Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero elijo primero que le engendres a él. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna, ¿quieres ser madre? Y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño. Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna. ¡Maldita su estampa! Este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, me guarda la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora, me guarda la luna Para hacerle una cuna